Hola, los invitamos a celebrar con nosotros este domingo 5 de septiembre el Día del Patrimonio de la Defensa Nacional en el que tendremos visitas guías a través de nuestra muestra permanente Cinco Siglos de Historia y además la apertura de la Pinacoteca del Ejército de Chile. Los esperamos desde las 9 a las 5 de la tarde y a través de nuestras redes sociales.